Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer berenjena sabor pizza en el estuche de vapor lepuy. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una berenjena, una lata de atún natural, tres cucharadas de sopera de salsa de tomate, una cucharada de sopera de agua, tres lonchas de queso y orégano al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a cortar la berenjena en rodajas y la vamos a poner en el estuche de vapor. Y le vamos a añadir la cucharada de sopera de agua. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante dos minutos a potencia máxima. Y mientras, en una taza vamos a poner la lata de atún sin el agua y le vamos a añadir las tres cucharadas de sopera de salsa de tomate y lo vamos a mezclar para reservarlo. Una vez pasado el tiempo de la berenjena la vamos a poner en un plato y le vamos a poner por encima a cada rodaja un poquito de salsa de tomate con atún y unos trocitos de queso. Cuando lo tengamos todo lo vamos a poner en el estuche de vapor con el estuche seco y le vamos a poner orégano por encima al gusto. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante un minuto y medio a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo ya tendríamos otra rica receta. Pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like si o si gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.